¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo día de desarrollo de Hedgehog 4. Os prometo que voy a ir trayéndolos todos esta semana, si puede ser, o los días que tardemos, pero bueno, de cara al lanzamiento del DLC del día 14, que no queda tanto, estamos muy muy cerquita, de hecho mañana hay un Ask Me Anything, ¿no? Un Preguntas y Respuestas, allí en Reddit, que ya lo veremos, ¿qué tal? A ver si será algo interesante en el DLU4. De los últimos días dijeron, por ejemplo, que estaban trabajando en una cosita para el Imperator Rome, ya veremos el que. Sinceramente no me espero nada, ya han dicho cosita, en plan dijeron Little Thing, o sea que tampoco me hypearía mucho al respecto. Pero lo que nos atañe hoy es el nuevo árbol de focos, bueno, o los caminos de historia alternativos de Alemania, porque no todo va a ser la Alemania nazi, ¿no chicos? No todo va a ser la Alemania nazi. Y aquí vamos a hacer una comparación, aquí tenemos una comparativa entre el antiguo árbol de focos de Alemania, el segundo que sacaron, si no me equivoco, con el DLC de Waking the Tiger, que entre otras cosas, pues no tenía camino comunista, cosa que Paradox presta, bueno, presta no ha sido muy presta la verdad, pero bueno, definitivamente han terminado por solucionarlo con este pedazo de árbol de focos, el más grande del juego, más grande incluso que el de la Unión Soviética, y más grande incluso que el de Agustia, ¿no? No, el de Agustia no, perdón, no sé cuál era el otro que era enorme, había uno ahí bastante, bastante contundente, el que entre otras cosas, pues vemos los nuevos caminos, el nuevo camino histórico, vemos también, bueno, aquí los focos continuos clásicos, pero vemos también el círculo interno de Hitler, de Hitler, ¿no? ¿Qué dirían? Que bueno, es una de las mecánicas nuevas con las que juega Alemania de manera exclusiva y especial, es que vamos a echar un vistazo a los distintos caminos que, bueno, están los sospechosos habituales, ¿vale? Básicamente, tenemos el camino democrático, tenemos dos caminos monárquicos, y si no me equivoco, dos caminos comunistas, así que bueno, vamos a ver un poco en qué consisten, ¿no? Vale, aquí vemos un montón de focos, tanto para los monárquicos como para los monárquicos, para los demócratas, que en este sentido, pues, tenemos que librar una guerra civil, como sucedía ya con el resto de caminos alternativos, en este sentido, el rally the nation, ¿no? Este foco de convocar a la nación, camallas de desnatificación, lo tenemos que potenciar un poquito la nación, y aquí ya tenemos que tomar la decisión si queremos tomar el camino de la democracia, o la monarquía. La idea un poco de la democracia es que básicamente te llevas bien con los ingleses y con los franceses, y te ayudan a ponerte tocho tecnológicamente, ¿no? Aquí vemos distintos focos, vemos focos tecnológicos, focos de comercio, focos de potenciar un poco la industria de nuestro país, vemos ahí acuerdos con los Países Bajos, con Bélgica, con el Combo Belga, que, por cierto, el diario desarrolló, lo tenemos pendiente, tenemos aquí a Konrad Adenauer y a Hans Vogel, ¿no? El escudo de la democracia. Y, bueno, en torno al camino monárquico, tenemos dos caminos, ¿vale? El regreso del Kaiser Guillermo II, o establecen una dictadura militar bajo el gobierno de, si no me equivoco, Guillermo III, pero es una dictadura militar, ¿vale? Ahí Guillermo III hace un poco las veces de, si no me equivoco, una especie de títere, un figurehead, que se diría, ¿no? Cabecilla, ¿no? Un testaferro, ¿no? Sí, un figurón, ¿no? Pone por aquí. Hace un poco... Pone la cara, ¿no? La cara de una monarquía amable, pero bueno, mientras tanto hay una dictadura militar, que quizá sería un acercamiento, pues, un poco más liviano respecto al régimen nazi, ¿no? Que no es un régimen también acordado con el ejército, pero aquí sí que es el ejército directamente teniendo el poder, ¿no? No sería tanto un partido político. Tenemos las políticas de la Weltpolitik, o así como las políticas mundiales, política del mundo, que busca un poco establecer a Alemania, ¿no? Como una gran potencia a nivel internacional, pues, ser partícipe de esa colonización de África, ser alguien que decida. Aquí lo chulo es que podemos elegir si queremos estar o admitir que los británicos son los mandamases en la esfera mundial y seguir un poco pactando con ellos. Podemos escoger también desarrollar nuestra propia flota, tener como algo que decir en el mundo, o finalmente un poco por la cara, supongo que tener algo de base histórica, pues, acercarnos a China. De ese modo creo que eventualmente podemos pedirles un puerto allí en China, establecer un pacto con ellos y no sé si incluso acabar metiéndoles en nuestra propia esfera de influencia, ¿no? Tenemos la Realpolitik también, ¿vale? En ese sentido, pues, lo mismo, Mitteleuropa, todo esto, pues, un poco la idea de establecer una Alemania fuerte, podemos elegir, pues, si queremos integrar a Austria o respetarla, ¿no? Recordad aquella mítica guerra de hermanos que llevó un poco, pues, a la unificación de Alemania, junto a la conquista de Alasazi y Lorena. En la guerra franco-prusiana, pues, un poco, todos estos elementos están presentes por aquí, en esta idea de hacer una, Mitteleuropa, no, esta pequeña Europa, una Europa central unida, fuerte, pues, que pueda ser alguien que diga algo en el mundo, ¿no? Vemos también focos aquí de interacción con Turquía, con Alemania, un asesinato a Mussolini aquí travieso, ¿no? Para el que quiera plantearse, pues, solucionar los problemas de Italia de una manera poco ortodoxa. Y aquí, pues, un poco lidiar con los soviéticos, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Pues, si queremos ponerle en bandeja a algunos países, establecer una especie de acuerdo común. O buscar apoyo en distintos países, pues, para que nos permitan, nos ayuden a plantar cara un poquito a los soviéticos, ¿no? En este caso tendríamos aquí el mismo, algo parecido al Tratado de Breslitos, pues, un poco respetar o recuperar esas fronteras. Y vemos, pues, aquí focos con el Báltico, un poco, pues, con los finlandeses, la integración de Tituania, estamos viendo subyugar a los estados bálticos, o acabar con el comunismo en Europa. Incluso, pues, si no nos gusta mucho, tenemos también aquí el Tratado de Versalles, pues, que nos permitiría ir a por esas provincias más cercanas a la zona de Francia, ¿no? Un poco las posesiones europeas, de imperiales, perdón. Vemos ahí a Alsacia y Lorena destacadas, establecer los grandes ducados de Occidente, pues, incluso pasar la línea Maginot por el sur, tratando aquí con los suizos, pues, esto ya un poquito molesta a nuestros vecinos y a nuestros queridos amigos de Francia, ¿no? Los caminos comunistas, como he dicho, tenemos dos caminos. Uno más de hacer la revolución en Alemania y luego tratar de expandirla por el mundo. Y otro más de ser una especie de país opuesto a la Unión Soviética, montar nuestro propio bloque de comunismo europeo y rechazar sus exigencias. Esta revolución proletaria primera, pues, está basada un poco en el movimiento espartaquista, que muchos de vosotros ya conoceréis. Y en este sentido, pues, tenemos que ir haciendo la revolución con distintos eventos, aumentar la popularidad del comunismo, tenemos que librar una guerra civil, que está presente en el juego, esto creo que no ha cambiado mucho, si no me equivoco, la segunda guerra civil alemana, para promover un poquito nuestros deseos y la victoria del pueblo, vemos por aquí. Y establecer una especie de república socialista popular de Alemania. Vemos aquí la Stasi también, que también nos suena un poco de nuestras andanzas de la república democrática. Era la república democrática de Alemania. Empezar la revolución del proletariado, organizarlo al ejército del pueblo, todo como con muchos nombres y palabras alemanas, ¿no?, para darle como ese contenido único. Establecer las uniones sindicalistas, expandir la seguridad social, cooperativas agricultoras, ¿no? O sea, como que en este camino, ya digo, se tiene como más en cuenta el pueblo. O sea, como primero que esté bien el pueblo y luego ya tratar de expandirlo al exterior. Vemos aquí liberar Austria, Italia, acabar con el imperialismo, ¿no? Hay que acabar con el imperialismo antes de establecer un nuevo imperialismo. Una Europa roja y acabar con la Europa fascista. No sé quién será la principal Europa fascista, porque digo, quitando un poco italiano, creo que te plante nadie mucha cara en este camino. Y aquí, pues, un poquito con el imperialismo, pues, acabar con el imperialismo, pues, alinearnos con Sudamérica. Aquí, tanto contenido en el juego, pues, se pueden permitir este tipo de focos. Y, finalmente, establecer la hegemonía en Europa, acabar con el capitalismo. La Liga Espartaquista, también nos suena por aquí, pues, proteger la revolución, abrazar las instituciones democráticas, integrar a los comisariados del pueblo. Aquí podemos hacer algo bastante chulo, que es establecer unos comisariados especiales de esta Alemania comunista, un poquito por Europa, que luego los podemos ir mejorando, si así lo queremos. Aquí tenemos el Politburono establecido, más ganancia de poder político. Y aquí tenemos estos comisariados del pueblo, como los podemos ir estableciendo en distintos países o regiones que no hayamos ido haciéndonos con ellas. Y luego, pues, como podéis ver, podemos gastar algo de factorías civiles para desarrollarlos, y hacerlos un poquito más fuertes. Eventualmente los podemos acabar integrando, o sea que tampoco hay mucho problema por desarrollarlos. Esto es como son caminos un poquito más amables, quizá, que el de la Alemania nazi, que no es tan poderoso, lógicamente, como el de la Alemania nazi, pero al menos no tenemos que estar liando con los bonos Mefo. Esferas de influencia, hay que referenciar distintos DLCs de Paradox, ¿no? En este caso creemos nuestra propia esfera de influencia. Y esto es como un poco lo que hicieron los castellanos y los portugueses, de dividir el mundo en dos. Con el Tratador de Sillas, pues, hacemos un poco aquí lo mismo con la Unión Soviética. Dividimos el mundo en dos caminos. Aquí vemos un montón de arte, de consejeros nuevos, de líderes del país. Asbogel, Adenauer, el cuarto, el comando del cuarto ejército supremo, algo así. Zalman, personajes famosos por ahí. Aquí vemos los distintos formas y colores de la Revolución Alemana. Aquí vemos el gran estado proletario alemán. Reino de Alemania, el Kaiserreich, un montón de nuevos países formables. Y distinto nuevo arte para las unidades. Estos bonitos soldados. Aquí pasando calor en el desierto y, por supuesto, pasando frío, ¿no? No puede ser de otra manera. Y eso es todo. Bueno, el último diario que nos queda es Desarrollo, Modeo, perdón, y Rendimiento. Y luego también tenemos uno de Arte y Logros, que ya veremos qué tal. Y nada, nos queda un montón de diarios de Desarrollo Traer, que iremos trayéndolos poco a poco, como ya digo. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.